Que Sergio se acuerde algo del disco Cumbia Nena de Amar Azul ¿Te acordás algo de esa época, Chajá? ¿Cumbia Nena? Yo me enamoré, Enred Que estaba más joven, ¿te acordás? Me hizo más joven, parecía Biloni Era Biloni, guacho Era Biloni con el pelo largo y rubio Pará, que te busco esa foto para que la gente sepa la comparación Mira lo que era Chajá Pará, que la tengo guardada acá, la foto esa, ¿verdad? Y era Biloni, te reí, es que estaba de foto Y sí, que estaba muy bien la comparación Pará, que la tengo, lo tengo en el teléfono En algún lado de acá ¿Quién es quién? No No, boludo ¿Qué te pasó, Chajá? Acabeceaste una bomba nuclear No, boludo, me casé, ahí después me arruiné Ese fue el problema Te cortaste el pelo, ahí perdiste el poder Cuando hiciste Chajá te cortaste el pelo O lo usabas atado No, no sé, no sé No sé, no sé, no tenía corto Te lo corté y me echaron No, dale guacho El otro, juntito Ya me enamoré La soledad de Garumba Me fui pa' el baile y me emborraché Miré una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella La quería comer El de minifalda usaba un montón Y una tranquita que se le dio Esa colita, esa colita que me enloqueció Esa colita, esa colita que me enamoré Esa colita, esa colita que me enamoré Me enamoré Me enamoré De esta chica Me enamoré Me enamoré De esta chica Me enamoré